Hoy vamos a conocer un poco más de... Hoy vamos a conocer un poco más de... Blanca Félix Dinos tu nombre completo Blanca María Félix Castro Edad 28 años Signo zodiacán Varias Color favorito Azul Posición que juegas en el campo Portera Son las mejores atajadas de Blanca Mejor amiga en el fútbol Priscila Padilla Y yo llegué a Chivas sin conocer a nadie Y ella como una introvertida Y esa extrovertida pues la extrovertida adopta a la introvertida Entonces me adoptó y bueno se convirtió pues por amiga y hasta la fecha Ok Comida favorita La carne en su jugo y los mariscos El jugador favorito Messi Portero favorito Actual que todavía juega Manuel Y antes Osvaldo Sánchez ¿Cuál es tu uniforme de selección favorito? ¿El de local al de visita? Local Eres hermosa ¿Eres Team Calor o Team Frío? Team Frío ¿Red social favorita? Instagram ¿Cómo llegaste a ser portera? No sé, desde que supe que existía esta posición me encantó Nunca soñé con meter gol O nada, eso siempre soñé con ser portera No tengo un recuerdo vivo Y entonces la lista de patrocusión ¡Gracias! Gracias